Iré contigo... Oiga joven, ¿se le puede ayudar en algo? Gilbert, estoy buscando una canción que mi padre se pasaba cantando y era de aquella época, de la época de las grandes orquestas. Iré contigo. Iré contigo. Ah, tú querrás decir, donde quiera que tú vayas. Donde quiera que... Iré contigo, donde quiera que tú vayas. ¿Tú tienes su disco? Es facilísimo. En tres pataditas están por aquí. Mejor aquí. Yo vaya y sé esa concepción. Y quiero que sepas que ese número lo escribió que el gran comediante de Puerto Rico nunca ha olvidado. Siempre lo ha llevado en el corazón Diplo. Porque Diplo, además de ser un gran comediante, pues tenía un talento tan y tan grande que hasta en sus últimos años fue compositor. No compuso más canciones, solamente un bonchicito de seis o siete canciones porque a la muerte le sorprendió siendo aún muy joven. Pero dejó lindas canciones más o menos como esa, donde quiera que tú vayas. ¿Y este número fue el número, el éxito más grande que... Yo creo que sí, yo creo que sí. De aquella época, de lo poco que él compuso, lo que más sobresalió fue donde quiera que tú vayas, por qué será, y un número que le grabó Felipe Rodríguez con su trío, ole don Pepito, ole don José. Qué bien. Pues vamos a hacer una cosa. Yo quiero hacer este número en el especial de televisión. Y creo que te saldría muy bien, muy bien. Iré contigo, donde quiera que tú vayas, y estaré contigo, donde quiera que tú estés. Nunca, nunca dejaré de amarte. Tú nunca me podrás olvidar, porque iré contigo, donde quiera que tú vayas, y estarás conmigo, donde quiera que yo esté. Nunca, nunca dejaré de amarte. Tú nunca me podrás olvidar. No, nunca dejaré de amarte. Porque iré contigo Donde quiera que tú vayas Y estarás conmigo Donde quiera que yo esté Nunca, nunca dejaré de amarte Tú nunca me podrás olvidar Donde quiera que yo esté